El viernes, cerca de las 4 de la mañana, se tomó conocimiento sobre un siniestro vial que habría ocurrido en la avenida de Lisandro de la Torre y en la sección con la avenida Soberanía Nacional, el cual involucraba al conductor de una motocicleta y un vehículo que se había dado a la fuga. En este caso, la motocicleta era conducida por una joven de 19 años que iba acompañada de un joven de 24 años y la otra parte, un automóvil Peugeot 206 de color rojo que se había dado a la fuga en un principio del siniestro y fue interceptado en calle San Lorenzo y en la avenida Soberanía Nacional. En este caso, los ocupantes se descendieron del vehículo, eran tres personas, comenzaron a correr hasta que fueron interceptados. El chofer de este vehículo sería un hombre de 55 años y lo acompañaba una mujer de 52 y su hijo de 14 años, todos oriundos de la provincia de Santa Fe. En este caso, se dio intervención a la ambulancia para ver el estado de las personas que sufrieron las lesiones en la motocicleta. Lamentablemente, la mujer que conducía de 19 años, según informó la médica, ya no presentaba signos vitales y su acompañante de 24 fue trasladado al hospital para una mejor asistencia. Se le dio intervención de toda esta situación a la doctora Irala, quien dispuso que personal de la policía caminera realice el test de alcoholemia que había arrojado al conductor 1,39 gramos por cada litro de sangre que tenía en el cuerpo. Así que, en este caso, se le notificó la aprehensión, la causa supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. Y el cuerpo de esta mujer de 19 fue trasladado por personal de bombero al INSIF para realizar la autopsia correspondiente y, bueno, después fue entregado a sus familiares. Eso fue el hecho lamentable que sucedió, ¿no es cierto?, en el inicio del fin de semana, el día viernes a las 4 de la mañana.